Vamos a llegar en Manzanillo a 200 cámaras aproximadamente. Entonces tendremos una cobertura casi total del municipio que indudablemente es el que más proyecto económico y turístico tiene aquí en Manzanillo. Y ese apoyo por instrucciones del señor gobernador ya se está haciendo el proyecto y lo tendrán pronto aquí en Manzanillo. Además de esta inauguración de dicho subcentro, también es conveniente en este momento agradecerle al señor gobernador por nuevas 26 fuentes de empleo que se crearon para este subcentro y pues la mayoría ya se conocen aquí en Manzanillo, son gente de aquí en Manzanillo que nos está apoyando. Gracias gobernador por el apoyo de esas 26 nuevas plazas de empleo. Finalmente los municipios costeros de Colima, incluso el centro ubicado en la capital de Estado, serán beneficiados en el equipo que entra formalmente en operación hoy y cumplida la orden señor gobernador, le afirmamos el compromiso del secretario ejecutivo a trabajar bajo su dirección para afrontar el reto de la seguridad pública.